Y ahí tenemos a Techarro manejando las amosuqueñas con elegancia tratando de quitarle las cosquillas a esta vaquilla. Una vaquilla razoncona. Carlos García ahí bajándose, cual debe ser. Y ahí a los Charros preparándose para su primer intento. Tenemos a Luis Blanco en su primer intento. Y ahí lo tenemos. ¡Qué aplausos! ¡Dónde está la porrada! ¡Dónde está la porrada del grifo a un vitrión! ¡Qué chulos ojos! Los que quieren salir la joven que estoy mirando. La que miradita. Esa que me está nadando, yo la voy a convencer. Está bonita. Está bonita. Sobre tu sobra me ha descontrado con sus encantos. Está bonita. que me doy la raiz de amores. Que tu sobra me ha descontado con sus manos. Que el cuerpo que gana. Que ojitos que provocan el fuego del amor El cuerpo que gana, que ojitos que provocan el fuego del amor Echa los ojos Sobre los dios que alumban mi alma cuando me miras Cuando me miras Y parece que estoy soñando y no quiero desprezar Es tan bonita Seremos sobrados y deslumbrados por sus encantos Es tan bonita Y le voy a hablar de amores Que chula de mujer Que ojitos que gana, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que ojitos que gana, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Tratando de acumular puntos para este gran equipo de charros Charros regionales blancos Perfilándose 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 para encartear los cuartos traseros de esta vaquilla Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Aventando la distle Y solamente el pelazo cabecero Y ahí la tenemos Y ahora sí Estírele porque se mama Y nos vamos hasta San Mateo O al paraíso Con regionales blancos Estírele No ha rendido Y a rendir No ha rendido A rendir Costillar y palera Pueden limpiar Ahí tenemos la alterna correspondiente Para este gran equipo de charros Charros regionales Termina minuto 7-12 Dos puntos de tiempo borrado Al jinete, al cabecero y al pelador Bueno y nos vamos a lo que sigue Al jineteo de Yegua Y nada más y nada menos tenemos la voz de corrada de miembros Juan Parraíso Al compañero Parece que ya va a salir nuestro siguiente jinete Termina minuto 2-1 Ese no es el que hace marquilloso Al jineteo de Jack ¡Ay qué trabajo es pasar amor! Chantarizan a cambio de creadores para malas heridas Cuales serán ensayañadas Y vivimos no vioceras Y no vioceras Y no vioceras Y no vioceras Y no vioceras No vioceras No vioceras 15 Américas En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En el rancho del Pirú, se soltó un fuerte aguacero, para poderlo esparar, les formamos tiroteiro. En la hacienda de Paloma, no hay algo más que decir. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. En la hacienda de Paloma, se soltó un coro apagado, el cajón de tu corazón, en su cara de mi vida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alcanza a la línea perfectamente de Cossilla y Palena. Calificación de la tercera oportunidad, se termina en el minuto 4-0-8. Dos puntos de tiempo real. Calificación de la tercera oportunidad, arrematada de espaldas a la lleva. Pase de 14, 12 de Floreo, 26. Saludos, buenos señores. Saludos, Manuel Urrola. El fervor de Claudio Muñoz también. Estaba mi compa! Ahí para el licenciado Santos, Bañuelo. Dos puntos de amita que nos vas invitando. Se llama Pantito de la Sierra, dice... corrido a un amigo de mi tierra y amabas el alentí que fue fusilado y colgado en la sierra no me quisiera acordar y amabas tarde en invierno cuando se mueran 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 así es con las siguientes infracciones tres por descomponerse siendo de mínima y uno más por no quedar de pie a la cárcel seis totales vamos pues para mí vamos segunda oportunidad que va a ser la cárcel que va a ser la cárcel no vendrán las presas nubes al sol en este mundo y ayer tan solo fue el mundo en este mundo que ganó el amor y los muchachos y los muchachos del barrio y te amabas y un hermoso de despidos de rango me dijeron que el 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 En la calle, en la calle El que ya llegó el Tequila, ya llegó el Tequila No sé si es que toda la gente volvió que quiera echarse una motellita, una cubrita Acaba de llegar el Tequila, Rota, Raya Cero Cinturón Termina el T-31, no hay horno, está corriendo el tiempo con las manganas a caballo 1 de infracción 2 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 de infracción vamos a ir a bajar los amigos los amigos de los amigos de los amigos el amigo CERCE no ha tenido audio que acabo de grabar así que el señor ya se va a decir ¡hasta la noche! ¡hasta la noche perfecta! ¡hasta la noche más o menos! ¡hasta la noche! 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 Ya no me achacan los años, porque soy de la cordada. Solo cuatro mil varios. ¡Eso, mi mamá! Y si no le he llevado, una treinta y ocho suadra. Decir montar el caballo, donde Dios me pase a hablar. La indicación de la segunda oportunidad rematada de Máscara. Más de diez, catorce de pareo y un equipo derribar, chorrear y derribar alrededor de los cuadriles. ¡Bru piratesachino! ¡Bru piratesachino, la vindicación de Moroccan! ¡Bru piratesachino! Euro Oisiteotra Ese niño ¡EseABU케 val la sorts en el habib there! ¡ÉS! ¡Bru piratesachino! ¡Eres chiquita y bonita! Así como eres, te quiero, pareces amapolita, reportada en este dinero. Y ya no vivo en mi vida, ahora vivo en una loma, y se hace caminar, y de mi tiempo fue las palomas. Y ya no vivo en mi vida, ahora vivo en una loma, y se hace caminar, y de mi tiempo fue las palomas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. Este se tiene una preparación la سبuosía del Segundo, lugares individuales de Villas. Y tercero, va a ser reconocimiento nada más, pero un agradecimiento infinito al licenciado doctor Luterio Ramos Leal, presidente municipal de Valparaíso, quien está apoyándonos. Igualmente a la señora Gloria Moreno, presidenta de Huevoquilla, por eso le pusimos circuito Valparaíso-Huevoquilla. Enhorabuena, muchas gracias Julio Navarrete por su gestión. Igualmente, les comento que habrá una escuela de charrería para niños aquí en San Mateo. Gracias a la gestión de Julio Navarrete, va a haber un apoyo para una persona que va a ser instructor aquí, en este lienzo, próximamente. Luego les confirmamos y les avisamos bien de los horarios, las fechas, y para que toda la gente que quiera iniciar a practicar la charrería, desde dos años, hasta 60 años, todos los que quieran. Todavía entra a la guinta si quieren participar. ¿Verdad, guinta? Un saludo Julio Navarrete, gracias, gracias a todos. Enhorabuena, igualmente, a los equipos que nos visitan, al equipo de Denver, un saludo a Chaco Barrón, que nos escucha por allá, en Denver, Colorado. Gracias por mandar su equipo aquí a participar con nosotros en Valparaíso. Igualmente, a los tres equipos de Guadaluquilla. Bueno, muchas gracias. Y más que nada, un agradecimiento para todos ustedes, para el público, que hace posible que estos eventos sean... Con lo que ustedes aportan en la entrada, nosotros sacamos parte de los gastos para hacer estos eventos que, afortunadamente, a todos nos gustan. Y sabemos que la charrería es un patrimonio de la humanidad y es una cosa que llevamos en la sangre de toda la gente, que nos dedicamos a tratar. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Esperamos la tercera fase en Valparaíso el 12 de marzo y la final, aquí en este lienzo, el día 2 de abril. Enhorabuena, muchas gracias a todos. Adelante, señores fuertes, déjenme pasar algo. No, esperen, me dejen, traigo este cómodo. No, que sí, que se suene fuerte, el aplauso de la señora mejorada, no hay un alto. Vandeler, le seguimos invitando a las gorditas. Todavía tenemos gorditas por ahí en la carpa, acá está el fondo, gorditas, chorritos. Inicia tiempo, suena fuerte. Por ahí en la carpa del fondo, tenemos gorditas, todavía tenemos comida, venga, pasele, pasele, estamos a la orden. ¡Ánimo, compadre! ¡Aplausos! 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 Andele por ahí a los señores de la música están pidiendo el corrido del palomino por acá en las gradas. Si están tan mal, es un placer. El corrido del palomino acá para unas muchachonas que nos están solicitando. Claro que sí, claro que sí, el palomino es para las muchachonas, las muchachonas que nos están pidiendo, creo que sí, compadre. Esto dice más o menos, de Monterrey a Durango. ¡Sí! ¡Bailamos! Los Hernández se trajeron a un hermoso pontillo que por el cielo y 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 por el cielo. Dolor, oro y si es buena, en todas las coleaderas y hasta en las grandes llaveas, el palomino y el palomino y el palomino y el palomino y el palomino. Pero no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay, no hay que decirlo, no hay que decirlo. Y solo que una cascadela se lo llevara en su vista, dejándole al cual por siempre, y sin dejarme la brisa. ¡Vamos! 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 1 de paso, 1 de Pavley, bears a 20, 2 de distancia, 22, 1 de infracción, aunque le hace que iara pasarse. 21. En los palominos Voltaba Pascual Hernández Volaba por los siabinos Como retando a los grandes Sabía que la piel al palomino Siempre salía por delante Año del 91 El 20 de agosto moría Murió el número uno Comienza con ingresía Año del 91 El 20 de agosto moría Año del 91 Un saludo El que compuso el terreno A todos los La española A los serán El caballón Del pelo En los palominos No siguen las solicitudes de canciones hay el pajarillo por aquí para las amigas aquí también tenemos por acá por este lado están viendo acá los chicos de la barra por acá atrás vamos a comprecerlos así es que vamos a echarle pues compadre ánimo bueno no 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 Lleva la cámara, por tanto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!